Y este es otro incendio, ocurrió en Villa Allende, en Coatzacoalcos. Se incendió un negocio de computadoras, el establecimiento estaba cerrado, sin personal y sin clientes, afortunadamente. La mañana de este lunes se registró un incendio en un negocio de renta de computadoras en la Villa de Allende, en Coatzacoalcos. Al parecer sería un cortocircuito lo que originó el siniestro en el lugar ubicado en la calle de Alberto Tejeda, en la Villa de Allende. Fueron los vecinos quienes alertaron de una espesa capa de humo negro que salía del interior de este negocio. Por fortuna, en el momento del incendio, el establecimiento se encontraba cerrado, por lo que no hubo personas afectadas. El fuego dejó solo daños materiales, quemándose algunas computadoras y otros objetos de plástico. Las llamas fueron combatidas por personal de la Subestación de Protección Civil y Bomberos de Villa Allende. En la Cámara Rodolfo Castañeda, Mónica Ricardes, Noticieros Televisa. La Cámara Rodolfo Castañeda, Mónica Ricardes, Noticieros Televisa.